Hermoso río de Inamari Los transportistas de las empresas Ven por Caipampa y de Selva Sur Y es la ruta de mi progreso Aquí es mi pueblo Chóferecito, llévame Con más cuidado hacia mi pueblo Respetando siempre las reglas De mi provincia Para el señor Efraín Alvarado Mamani Y esposo por Magisterán Hermoso río de Inamari Juntos las aguas chicharacú Hacia mi tierra, tierra querida De mi provincia Los transportistas de las empresas De Caipampa y de Selva Sur Y es la ruta de mi progreso Así es mi pueblo Chóferecito, llévame Con más cuidado hacia mi pueblo Respetando siempre las reglas De mi provincia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!